El 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de estado y arroja del palacio al presidente Belaunde. Un tiempo después, el gobierno militar confisca los diarios y canales de televisión. Tras la derogación de Fernando Belaunde Terry, el general Juan Velasco Alvarado toma el poder. Su objetivo principal eran cambios políticos, sociales y sobre todo económicos. Una vez instalado en el gobierno, un 9 de octubre de 1968, anunció como un acto nacionalista la toma de los depósitos petrolíferos de Brea y Pariñas y consigo la expulsión de la compañía estadounidense, International Petroleum Company. Este fue el inicio y el primer embargo de las muchas expropiaciones que en los años siguientes experimentaría el país. por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación. El gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano, la vibrante expresión de nuestro himno, somos libres, seámoslo siempre. E inicia el cumplimiento de sus inquebrantables postulados, proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche en todos los continentes, que la soberanía del Estado peruano no es desde este momento un mero enunciado, sino una auténtica realidad. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara, y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la fuerza amada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la república. De acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la barra hispaniña y anuncia al país que en ese preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco de clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y, con la más alta emoción patriótica, hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. De esta manera, la Fuerza Armada, estrechamente unida a la civilidad en una sola y auténtica fraternidad nacional, cumple una vez más su deber, iniciando con este acto una etapa de reivindicación de la soberanía y de la dignidad que quedará como un preciado legado a nuestros hijos y como una evidencia del cumplimiento de los postulados a la revolución, los que asimismo no sólo respetan, sino alimentan la inversión foránea, siempre que esté de acuerdo con la legislación que interese del Perú. La revolución está en marcha. Este momento nos llena de justo orgullo, ya de provocar legítimo júbilo nacional. La historia juzgará la actitud de la Fuerza Armada y del pueblo peruano. Estamos seguros que las generaciones futuras celebrarán este Día de Reparación como el Día de la Dignidad Nacional. ¡Viva el Perú, señores! El hecho estuvo precedido por el escándalo de la página 11 del acta de Talara, firmado entre el gobierno y la International Petroleum Company. De acuerdo a la denuncia del ingeniero Carlos Lorec de Mola, faltaba esta página, donde se fijaban los precios a favor de la IPC y desfavorables al Estado peruano. El 9 de octubre, Velasco ordenó al Ejército la ocupación de los campos de Talara y estatizó la IPC, dando término a una controversia que venía de la época de Leguía. Este fue el inicio de una serie de medidas y reformas que transformarían la sociedad peruana, colocando al Estado como el principal agente de la economía nacional. Promoverían un discurso nacionalista revolucionario y un escenario favorable a la organización y movilización política popular.